Freud quería desesperadamente ver las pirámides de Egipto, pero le aterraba tanto la muerte. Están muy equivocados. Solo estudian personas enfermas. Hay otros tipos de sueños que podrían darte acceso a otros aspectos de la vida. Si te vuelves meditativo, los sueños desaparecerán. Los psicólogos no lo creen. ¿Por qué ocurren los sueños? Están los sueños relacionados con el karma. ¿Y hay alguna manera de evitarlos? Si traes un cierto nivel de conciencia a tu vida, los sueños desaparecerán por completo. Los psicólogos no lo creen. No creen que uno pueda vivir sin soñar. Creo que Freud llegó a decir que puedes vivir sin dormir, pero no puedes vivir sin soñar. El sueño es tan importante. Siempre está presente, ¿sabes? REM. ¿Sabes qué es REM? Sí. Así que en el sueño, esto está sucediendo todo el tiempo. Porque estos Freuds y Jung y otras personas nunca estudian a un yogi o a un Buda. Solo estudian personas enfermas. Estudian personas enfermas y sacan conclusiones sobre toda la humanidad. Y estas conclusiones son, ya sabes, tienen una cierta utilidad. Al mismo tiempo son fenomenalmente incorrectas. Fenomenalmente incorrectas. Eliminan la otra posibilidad que un ser humano puede ser al decir, esto es lo que un ser humano puede ser, ni más ni menos. Esto le pasó a Freud. Un hombre vino y... su problema es que cree que está muerto. Así que Freud, siendo el padre del psicoanálisis, él le diseñó un tratamiento individual. Todos los días se debe parar frente al espejo y decir continuamente, los muertos no sangran, los muertos no sangran, los muertos no sangran, los muertos no sangran. Este es el mantra, todos los días, párate frente al espejo mínimo tres horas y dite a ti mismo, los muertos no sangran. Hizo esto por unos meses y cuando Freud sintió que la situación era adecuada, tomó un alfiler y le pinchó el dedo a ese hombre. Le salió sangre. ¿Qué dice ahora? Lo miró con alegría y dijo, los muertos sí sangran. Y al mismo Freud le aterraba tanto la muerte, ¿lo sabías? Le aterraba tanto la muerte. Su sueño era ver las pirámides de Egipto. Freud quería desesperadamente ver las pirámides de Egipto. Pero le aterraba tanto la muerte, que nunca en toda su vida pudo reunir el valor suficiente para ir allí. Y este hombre es quien hace la declaración definitiva sobre la humanidad. ¿De acuerdo? Hay valor en su estudio. No pretendo descartarlo todo. Pero no deberían hacer declaraciones definitivas sobre la humanidad. Eso es solo una fase de la humanidad. La locura es solo una fase de la humanidad. La compulsividad es solo una fase de la humanidad. No lo es todo. Hay una manera de elevarse por encima de esas cosas. Si tan solo Freud hubiera tenido un sujeto que pudiera, ya sabes, supón que hubiera encontrado a un yogui y lo hubiera estudiado, entonces todas sus conclusiones habrían sido muy, muy diferentes. No entraré en todo el espectro de lo que son los sueños. En realidad, hay cuatro tipos de sueños. Uno puede tener cuatro tipos diferentes de sueños. 90% de los sueños que las personas tienen son simplemente deseos no cumplidos. Solo deseos no cumplidos. Tratando de encontrar expresión cuando estás dormido. Si las personas no soñaran, muchas de ellas estarían mucho más frustradas de lo que están ahora porque los sueños de alguna manera satisfacen su proceso de deseos. Muchas cosas que no pueden hacer en su vida. Las harán en sus sueños. Sí. Por eso los creadores de sueños, las máquinas de sueños, se han vuelto tan populares. El cine y la televisión se han vuelto tan populares porque puedes estar sentado allí comiendo palomitas. Sin hacer nada puedes enamorarte de alguien. Puedes pelear. Puedes derrotar a todos los marcianos que vienen de algún lugar. Ya sabes, puedes hacer de todo y seguir comiendo palomitas. No tienes que hacer nada con tu vida. Así que las máquinas de sueños son tan populares porque el sueño satisface. Sin vivir, puedes vivir. Esa es la importancia de soñar. Sin ningún riesgo puedes enamorarte. Sin ningún riesgo puedes desenamorarte. Si las haces en tu vida, estas cosas cuestan. Cuestan vida, ¿sabes? Pero en el cine, en tres horas, puedes enamorarte y desenamorarte. Puedes pelear, puedes tener batallas y de todo y salir sin un solo rasguño en el cuerpo. Es, sabes, te dan una experiencia gratuita de la vida, pero no son vida. Hay una diferencia muy grande. Entonces los sueños son como una película. Es solo que la proyección sucede en tu propia mente, pero es lo mismo. El 90% de los sueños son así. Pero hay otros tipos de sueños que podrían darte acceso a otros aspectos de la vida. Que son raros. Si hablo de eso, puedes comenzar a imaginar de todo sobre cada sueño que tienes, lo cual es peligroso. Entonces, en general, diría que descarte los sueños como simples tonterías que suceden. Si algún sueño tiene algún significado, de todos modos se manifestará mucho más poderosamente que como un simple sueño que tuviste y olvidaste. De algún modo encontrará una manifestación más grande. En vez de tratar de darle significados a los sueños, porque una vez que entras en ese espacio, no puedes controlar tu imaginación. Volará. En cada rincón comenzarás a ver espíritus y esto y aquello y que no. Cualquier persona que veas y te atraiga pensarás, hola, conozco de su vida pasada. Esto le sucede a toda la gente de la nueva era. Todos los días en la calle se encuentran con sus conexiones de vidas pasadas. Todo esto sucede porque no tienes frenos en tu imaginación. Una vez que la pones en marcha, simplemente correrá. Simplemente correrá. Entonces, es mejor ser escéptico y decir, de acuerdo, todo esto son solo tonterías. Si algo está más allá de las tonterías, de todos modos te perseguirá. No te dejará. Entonces, ¿por qué quieres detenerlos? Haz que sean agradables. ¿No puedes hacer buenas películas? Es cine gratis. ¿Por qué no lo disfrutas? Pero si quieres detenerlos, no intentes detenerlos. Si te vuelves meditativo, los sueños desaparecerán. Hoy día con estas cosas también hacen. Yo nunca, nunca nos sometemos a esto, pero me pasó hace unos años. Por alguna obligación dije, está bien. Querían conectarme y estudiar lo que me sucede. Querían estudiar mis gamma, lo que sea. ¿Qué es? ¿Ondas gamma o rayos? Ondas. Entonces, me pusieron, no sé, como una docena de conexiones eléctricas y me dijeron, medita. Yo dije, está bien. Luego me sacudieron de esta manera y les pregunté, bueno, ¿qué dice tu máquina? Dijeron, según todos los parámetros, estás muerto. Así que los doctores me han declarado muerto. Es mejor que tengas cuidado. O muerto o con muerte cerebral, la que sea. Entonces, si puedes ser así, estás completamente vivo, pero estás muerto, completamente despierto, pero profundamente dormido. Si puedes ser así, todas estas tonterías de las que hablan no son relevantes para ti. Y todo ser humano puede ser así. No está lejos. No ha sucedido porque la gente no ha mirado en esa dirección. Eso es todo. No es difícil. No está lejos. No tiene por qué llevar toda una vida. Es solo que la gente nunca ha mirado en esa dirección. Todos miran en otra diferente. Ese es todo el problema. No tiene por qué llevar toda una vida. 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 Gracias.